Por más de un año, los estudiantes de la Escuela Oficial Rural Mixta de Cacerío Ojo de Agua de Aldea Piedra Grande del municipio de San Pedro Zacatepeques han recibido clases en condiciones no aptas, debido a la falta de agilización de construcciones de aulas. Aquí tenemos en el salón de la comunidad, tenemos tres grados, está primero, segundo y tercero. Sí, se siente bastante incómodo poder dar clases, pero sin embargo, estamos ahí dándole la educación a los niños que ellos necesitan. ¿Cuánto tiempo tienen de estar haciendo? ¿De estar trabajando acá en la comunidad o de estar dando clases? ¿En el salón? Ah, de impartir clases aquí en el salón, estamos desde el mes de enero. Sí, ahí estamos ya con la construcción de nuestro nuevo edificio escolar, esperamos en Dios que esta obra avance, porque para poder dar de nuevo la enseñanza a los alumnos, porque sí cuesta bastante estar laborando acá en estas condiciones en que nos encontramos. Solicitan a las autoridades correspondientes tomar cartas en el asunto para culminar lo más antes posible la construcción del nuevo centro educativo. Ya en enero nosotros ya queremos estar en nuestras nuevas instalaciones, porque a veces las autoridades comunitarias acá nos piden el salón, entonces tenemos que darse porque ellos lo necesitan para sus reuniones, entonces tenemos que desocupar y hemos perdido así algunas cosas nuestras de acá de la escuela, porque tenemos que entregar el edificio que a ellos les sirve también para hacer sus reuniones. Reporta Alejandro Orozco.